La conservación de la familia juega un rol fundamental por lo que se debe trabajar en mantenerla unida, ya que muchos hogares se han desintegrado y los principales afectados son los hijos, dijo el pastor Alejandro Valle. La conservación de un hogar, de una familia, está primero conservar el amor con que se unió esta pareja. Después de que hay que conservar y mantener ese hogar y ese matrimonio, viene la familia, vienen los hijos y después ya hay que hacer la paz, hay que construir la paz en esta familia para que haya armonía. Porque si bien es cierto que muchos hogares se destruyen porque no mantienen esa conservación del amor, es lamentable y es más lamentable cuando hay hijos. Porque un hogar está formado por abuelos, tíos, hermanos, primos y también por los matrimonios. Entonces deben de conducir siempre a sus hijos en educación basada en la Biblia, basada en la verdad, para evitar de que después haya lamentos, para evitar de que después vayan a sufrir por las consecuencias que trae una mala educación para un hijo. Porque vemos de que hay hijos que golpean a los padres, a la mamá, al papá, que no los respetan. Entonces, para evitar todo eso deben de conducirlo basado en la verdad. Paya expresó que las iglesias de una u otra manera están aportando en la enseñanza respeto, sobre todo con los niños. El pueblo cristiano lo hacemos en las diferentes iglesias, lo hacemos, intruimos a los niños, porque hay escuela dominical para niños y para adultos, ahí se les intruye el respeto a los mayores, la obediencia a la Biblia, el respeto a los mayores y el amor al prójimo. Así lo hacemos y también de esa manera confraternizamos en el amor de Jesucristo, porque eso es lo principal, porque hay violencia, porque hay confrontaciones, porque esos corazones carecen de Jesucristo.